El resumen de los paladines del reino santo Y algunas de materiales extra para darles un vistazo general Aunque no fue confirmado completamente Este volumen será adaptado en la próxima película de Overlord Que cronológicamente sería luego de la temporada 4 Esta película estaría adaptando los volúmenes 12 y 13 de la novela ligera Ya que se titula Arco del Reino Santo Y bueno gente, sin mucho más que agregar Esperamos que estos resúmenes sean de su agrado Y que los disfruten mucho Mi nombre es Etzio Y sin mucho más que decir ¡Comencemos! Faltaba mucho para el final del invierno Por lo que el aire era muy frío Sin embargo, eso no fue una dificultad para él Gracias a la piel que cubría su cuerpo Su torso estaba envuelto en una brillante piel negra Y otra capa de ropa encima de ella Que hacía un excelente aislante Sin embargo, ahora estaba temblando por una razón diferente Esa razón era la ira Por lo que dejó salir un gran rugido Para los miembros de su raza Los Aostia Eso era algo común Pero no en un adulto Luego le dio la espalda a la ciudad humana que miraba Y volvió a su campamento Incluso si su comandante supremo era Yaldavout Muchas disputas inútiles Seguían estallando todos los días Entre las muchas razas de semi-humanos Reunidos bajo su mando Caminó entre toda su gente Hasta llegar a una tienda de campaña Especialmente ornamentada En su interior Había cinco semi-humanos esperando Que lo miraron fijamente Podía decirse que estaban Entre los diez mejores miembros De las fuerzas semi-humanas Con excepción de los demonios Uno de ellos Parecía una serpiente con brazos Las escamas de su cuerpo Mostraban una extraña explosión de colores Que hacían justicia a su apodo De escamas arcoiris Tales escamas Se decía que eran tan duras Como las de un dragón Dicho ser Podría calificar como el más fuerte De las colinas Abelion Su nombre era Rokesh Y pertenecía a la raza De los Nagaraja Fue nombrado comandante De este destacamento Por el emperador demonio El Saostia Se preguntaba por qué Luego de haber estado Tres días en ese lugar Aún no habían atacado A la lamentable resistencia humana No se podía objetar Que era por sus altas murallas Ya que para ellos Eso no representaba un problema Y pensó que quizás Se habían acobardado El nombre de este guerrero Saostia Es Dishar Rashandala También era nombrado Por el título de Garra del Demonio El cual era conocido A lo largo y ancho Y lo había sido Durante casi dos siglos Transmitiéndose De generación en generación Él lo había heredado De su padre Pero aún no había hecho méritos Para poseer tal nombre Por lo que esperaba Enfrentarse a alguien fuerte En la batalla Para poder derrotarlo Y ser digno heredero Del título Sin embargo Rokesh aún no tenía Intenciones de atacar La ciudad En donde el gran rey Buzer había sido derrotado Esto lleva a pensar A Bishar Que no avanzaban Por miedo a ser derrotados Por el mismo ser Que acabó con la vida Del gran rey Solo había una persona Que él conocía Que podía derrotarlo Y esa persona Era la capitana De los paladines Remedios custodio Él se creía Muy capaz De derrotarla Razón por la que Pide que avancen De inmediato Con el ataque Una de los cinco presentes Se reía burlonamente De él Ella poseía Cuatro brazos Y era la reina De los maguelos Conocida como Relámpago De la llama de hielo Su nombre Es Nazrene Veldkir Y era experta En magia Ante su burla Estuvieron a punto De combatir Pero fueron detenidos Por Rokesh Ya que no toleraba Que en un consejo De guerra Sucedieran estas cosas Aunque uno de ellos Un semi-humano simio De piel blanca Se burló de Rokesh Con una risa Ya que creía Que él no tenía Derecho sobre ellos Al decir tales cosas Sin embargo Fue ignorado Y continuó hablando Con garra del demonio Para explicarle El motivo Por el cual Aún no atacaban La ciudad Y que por supuesto No era por miedo A ser derrotados Por esa mujer Ya que todos Los presentes Estaban al mismo nivel Del gran rey O incluso más El simio De piel plateada Se llamaba Jalisha Ankara Y era el rey De los comedores De piedra Es un espécimen Superior de su especie Él podría ganar Varias habilidades Especiales Al comer minerales En bruto Luego Estaba el general De los Orthrows Su nombre Era Ectoway Saragara Y por último Otro Saostia Que había permanecido En silencio Muar Proaxa También conocido Como Acero Negro Retomando el motivo Por el cual Aún no atacaban La ciudad De Kalinsha Se debía A que era una orden De Yaldavout Rokesh Era la única persona En este ejército De 40.000 Que había tenido Contacto directo Con el emperador Demonio Él se teletransportaba Constantemente Entre varias ciudades Por lo que había Pocas oportunidades De recibir instrucciones De él en persona La orden De Yaldavout Era darles unos días A los humanos Simplemente Para infundirles El temor Ellos eran Solo 10.000 Y solo unos pocos Podían luchar Mientras que En el ejército De 40.000 Semi-humanos Podían luchar Todos Y cada uno De ellos De todas maneras Debían decidir Cuanto antes El tiempo Que les darán Y era por eso Que estaban reunidos En ese lugar Ninguno de ellos Se mostró en contra De atacarlos En solo dos días Y que por el momento Seguirán observándolos Cabía la posibilidad De que los humanos Lancen un contraataque Aunque fuera poco probable Era por eso Que era tiempo De que se ocupen De los humanos Que tenían como prisioneros Cada especie De semi-humanos Se alimentaba De diferentes maneras Algunos tenían Preferencia Por otros tipos De carne Antes que la De los humanos Pero ante comer Carne seca Preferían Carne humana Fresca Esto los llevó A tomar la decisión De que se comerán A los prisioneros En frente de la ciudad Para que todos Los vean E incrementar Aún más El terror Entre ellos Y luego Anunciarán Su ataque De todas maneras Por órdenes De Sheldavout No debían Matarlos a todos Así que dejarían A unos cuantos Con vida El plan Consistía en Matar a todos Los que vigilan La puerta oeste Y ahuyentar A los que se encuentren En la puerta al este Por lo tanto Se decidió Que Ectoway Saragara Dirigirá El ataque De la puerta Al este Mientras que Muar Proaxa Se encargará Del norte Y el sur El resto Se dirigirá A la puerta oeste Mientras Se dirigía A la habitación Del rey hechicero Neia tragó La sensación ácida Que brotaba De su estómago Un intenso sabor Amargo Se esparcía Por su boca Y bebió Un poco de agua Para calmar Ese malestar Aún así No pudo Abandonar Esa sensación De asco Que sentía Era incapaz De olvidar Lo que había visto Luego de varios días De estar rodeados Por los semi-humanos Sin recibir Ningún tipo De ataque Formaron A veinte cautivos Completamente desnudos Frente a la ciudad Cuando todos pensaron Que se trataba De algún intento De negociar con ellos Y usarlos como rehenes Se desató la tragedia Los semi-humanos Comenzaron a masacrar A los cautivos Los descuartizaron Y comenzaron A comérselos Incluso Algunos de ellos Fueron devorados vivos Neya Aún podía Escuchar El llanto De un niño Y el sonido De sus entrañas Siendo arrancadas Mientras un semi-humano Masticaba Su vientre abierto Afortunadamente Gustav Fue muy inteligente Y se las arregló Para que Remedios No presenciara Tal hecho De lo contrario Se hubiera lanzado Al ataque Y ahora Estarían peleando Con los semi-humanos Neya Inhaló Profundamente Llamó a la puerta E ingresó A la habitación El rey hechicero Estaba de espaldas A Neya Observando por la ventana El caos En la ciudad Eso le indicaba Que el enemigo Se estaba preparando Para atacar Ainz Como ya había anticipado No tenía intenciones De participar En la batalla Ni siquiera Asistía A las reuniones Concernientes Por lo que Neya Se encargó De asistir A dichas reuniones Con el fin De luego Informarle A su majestad Neya Negó Que ellos Estuvieran Por atacar Pero ahora Después de cuatro días De rodearlos Habían cambiado Sus posiciones Y estaban tratando De hacer una demostración De fuerza De entre los diez mil Que estaban En la ciudad Había muchos ancianos Niños Y heridos Por lo tanto Los únicos Que podían luchar Eran los paladines Sacerdotes Soldados Y personas sanas Contra un ejército De cuarenta mil Semihumanos Sin embargo Había una persona Además del rey hechicero Que podía luchar Contra todos ellos Y derrotarlos Remedios custodio Podía enfrentarse A ese número De semi-humanos Y matarlos A todos Siempre y cuando Estos fueran Ordinarios Y no se tomara En cuenta La fatiga Y las heridas Críticas No había Certezas De que entre ellos Existiera alguien Igual de fuerte Que Remedios Aunque las probabilidades Eran muy altas Reyes semi-humanos Como Buzer Podrían igualar O superar Su poder Por lo tanto Neia supo Que el único Capaz de lograr Tal hazaña Era el poderoso Rey hechicero Ainz O'Algaun El Reino Santo No fue capaz De recolectar Información de valor En los últimos días Ni tampoco Pudieron confirmar La presencia De Yaldavout Entre ellos Por lo tanto Ainz decide No participar En la batalla Para reponer Su maná Cuando llegue El momento De luchar Contra él Ella lo comprendía A la perfección Pero muchos otros No Incluso llegaron A difundir Informes falsos Sobre la presencia De Yaldavout Entre las filas Con esto Estaba claro Que estaban Desesperados Por obtener Su ayuda Como sea Inclusive Mintiéndole Al Rey De otra nación Que había venido A ayudarlos Tras esto Neia pasó A informarle Sobre los movimientos De los semi-humanos Todo indicaba Que se estaban Preparando Para un asedio En un enfrentamiento Directo Los humanos No tenían Ninguna posibilidad De victoria Pero si luchaban Desde las murallas No sería una batalla Tan desigual Por supuesto Solo pasarían De probabilidades Increíblemente malas A probabilidades No tan malas La situación Era muy desfavorable Pero ya que habían Logrado enviar A los nobles Liberados al sur Tenían la esperanza De que llegue Su ayuda Para combatir Mientras Neia Reflexionaba Este asunto El Rey Hechicero Se dio vuelta Y la miró Por primera vez Desde que entró En la habitación Los ojos rojos Que antes La atemorizaban Ahora le parecían Encantadores Ainz Piensa que están En medio De esta situación Por culpa De la estupidez Del ejército De liberación Y tal situación No puede ser Revertida Por una simple Escudera Por lo tanto Le propone Que mejor Se preocupe Por su propia Seguridad El Rey No hechicero Aceptará su lealtad Si ella estaba Dispuesta a dársela Con su entrenamiento De paladín Ella podría encajar Plenamente en su país Neia estaba confundida Y no sabía Cómo responder Aunque estaba Agradecida Con su majestad Por este gesto Ella no podía Dejar de lado La devoción De sus padres Hacia su país Y el amor Que ella sentía Por su ciudad natal Si aceptaba Era probable Que nunca pudiera Volver a la nación En la que nació Además Era miembro De la orden De paladines Y aunque todavía No sabía Lo que era La justicia Era lo único De lo que Neia podía Enorgullecerse Por lo tanto Con un profundo Agradecimiento Ella rechazó Su ofrecimiento El Rey Hechicero Le repite Que ella Estará apostada En un sitio Muy peligroso Cuando el asedio Comience Y que él No estará Allí Para ayudarla Pero ella Lo sabía Muy bien Estaba dispuesta A darlo todo Y morir Por su nación Salvando Cuantas vidas Pueda Esperando Una respuesta Neia miró Al Rey Hechicero A los ojos Y este Hizo que se sonrojara Luego de murmurar Que le gustaban Sus ojos Aunque seguro No lo dijo Intencionalmente Era un honor Escuchar al Rey Que tanto admiraba Decir que le gustaba Algo de ella Ya que Neia No aceptó Su solicitud El Rey Hechicero Decide Prestarle Algunos Ítems Valiosos De repente Algo enorme Apareció Frente a ella Una armadura Que parecía Una coraza Verde Era la armadura Del Gran Rey Buzer Y Ainz Se la estaba Entregando Ya que le serviría De gran protección Era enorme Para ella Incluso Para cualquier Humano Sin embargo Como era una armadura Encantada No habría problema Una armadura Ordinaria Necesitaría ser alterada Por un herrero Para adaptarse Al cuerpo De su portador Sin embargo Una armadura Tan grande Simplemente No podía ser Lo suficientemente Ajustada Para caber Pero esto Era diferente Para una armadura Mágica Cualquier persona Puede usarla Independientemente De su sexo O raza Siempre y cuando No haya restricciones Especiales Sobre su uso Aunque los cambios No serían demasiado Drásticos La armadura Ajustaría Automáticamente Su forma Para adaptarse A su portador Además De esta armadura El rey hechicero Le presta Tres ítems más Una corona Guantes Y un collar Tal y como su nombre Lo implicaba La corona De la voluntad De hierro Defiende la mente Contra hechizos Temores Y otros ataques Mentales similares Otra cosa Que ella Tuvo que notar Fue que la corona También negaría Los efectos Mágicos Positivos Los guantes Eran los guanteletes Del tiro Con arco De todos Los hechizos Del mundo Había algunos Que solo Podían ser Utilizados Si su lanzador Poseía habilidades De tiro Y por último El collar Podía activar Recuperación Pesada Un hechizo divino De curación De tercer nivel A cambio De maná No tenía Límite De usos Siempre y cuando El usuario Tuviera maná Sin embargo Consumía demasiado Por lo que Neia Quizá podría Usarlo solo Una vez Por lo tanto Tendría que ser Astuta Y usarlo En el momento Correcto Neia No podía Aceptar esto Ya que consideraba Que eran ítems Muy valiosos Para ella Y además Si moría En batalla Corría el riesgo De perderlo todo Pero luego De que el rey Hechicero Le dijera Que vaya al campo De batalla Con la determinación De que ella Volverá Y entregará Nuevamente Estos ítems A su majestad Ella los aceptó Sin problemas Además En caso De que ella Muera Ainz Posee hechizos Capaces De localizar Ítems Mágicos Vuelve con vida Ese era el significado Detrás de esas palabras Y humedecieron Las esquinas De los ojos De Neia Con lágrimas Solo sus padres La habían tratado Con tanta amabilidad Tras esto Neia comenzó A colocarse Los ítems Mágicos No podía Colocarse La armadura Allí Pero con los demás Ítems No había problema Al ponerse el collar Comprendió Inmediatamente Las habilidades De este Y cómo usarlo Era como si Formara parte De ella Lo siguiente Fue la corona Sin embargo No sintió Ningún cambio Seguramente Lo sabrá Cuando llegue El momento Lo último Fueron los cuanteletes Esto era Un asunto Diferente Podía sentir Clara Y vívidamente El cambio El poder Fluía En ella Se sentía Como si hubiera Sido fortalecida Mágicamente Sus músculos Parecían Haberse Fortalecido Y sus movimientos Eran más rápidos Y precisos Ahora Neia estaba lista Y debido a la Gran cantidad De tareas Pendientes Que tenía Debía Retirarse Antes De eso Ainz Le aconseja Que en caso De que las cosas Se pongan Muy mal Que huya Al este Ya que es El único lugar En donde Podría Sobrevivir Asintiendo Guardó La armadura De Busser Y se retiró Remedio Se encontraba En la sala De operaciones Junto a Tres paladines Estudiando Un mapa De distribución De tropas Planeando Cómo Combatir Al ejército De semi-humanos Había Varias Opciones Sobre La mesa Pero Ninguna Era segura Y corrían El riesgo De ser Aniquilados Ella esperaba Algún destello De inspiración Pero no sucedió Incluso después De recibir Varias propuestas De los paladines Las rechazó A todas Ninguno De ellos Pudo encontrar Una solución Clara En ese momento Gustav llega A la habitación Y Remedio Se sintió Aliviada Ya que Él podría Ayudarla Pero Lo único Que tenía Para decir Era que Todos Estaban Preguntando Si el rey Hechicero Participará En la batalla La gente No podía Saber Que su majestad No participará Ya que Su moral Caería En picada Esto era Debido A que Luego de Ver El maravilloso Poder Del reino Muerto Todos Comprendieron Que él Puede Hacer Cosas Que los Paladines No Y eso Lo convertía En alguien Más confiable Que ellos Él Los había Liberado De su Tormento Y se Convirtió En un Héroe Para el Pueblo Por supuesto Remedios No aceptaba Esto Y estallaba De furia Para ella Era un Miserable No muerto Y era Inaceptable Que la gente Del reino Santo Lo alabe Y lo Traten Como a Un Héroe Incluso Podría Haber Gente Que lo Valore Por encima De la Reina Santa Y tratarían De convertirlo En su Nuevo Gobernante Esto Ya era Demasiado Para remedios No había Manera De que Un ser No muerto De otro País Sea Más Respetado Que la Reina Santa Lo Único Que podían Hacer Para Revertir Esta Situación Era Derrotar Al Enemigo Por su Propia Cuenta Y No Darle El Crédito Al Rey Hechicero Por otra Parte No Lograban Desentrañar Los Planes Del Reino Muerto Quizá Hasta Había Planeado Todo Esto De Antemano Teniendo En Mente Cautivar Al Pueblo Y Extender Sus Dominios Apoderándose Del Reino Santo Probablemente Deberían Haber Esperado Por La Ayuda De Momon Ya Que No Hubiese Sido Lo Y Además Siendo Un No Muerto Era Una Imagen Increíblemente Sorprendente Por El Momento Debían Pensar En Cómo Llevar A Cabo El Asunto De La Ausencia De Ains En La Batalla Y Discutirlo Con Caspond En Busca De Una Solución Al Final De Cuentas Concluyeron En Que Retrasarán La Noticia Hasta Último Momento Y Combatirán Para Demostrar Que El Situación Sin Su Ayuda Neia Corrió Por La Ciudad Vestida Con El Equipo Que Había Obtenido Del Rey Hechicero La Batalla Estaba A Punto De Comenzar Todos Quedaban Sorprendidos Al Ver A Neia Por El Equipamiento Que Llevaba Puesto Y Gracias A Sus Agudos Sentidos Podía Oír A Todos Preguntándose De Quién Se Trataba Muchos La Reconocían Como La Escudera Del Rey Hechicero Y Otros Pensaban Que Pertenecía Al Reino Hechicero A Ella Le Molestaban Los Falsos Rumores Y Sentía Urgencia De Desmentirlos Aún Así Comenzó A Gustarle Como Sonaba Ser Nombrada La Escudera Del Rey Hechicero Casi El 80% De Las Fuerzas Del Reino Santo Estaban Ubicadas En La Puerta Oeste Y Alrededores El Otro 20% Restante Se Asignó A La Puerta Este Los Que No Podían Combatir Observarían La Batalla Desde Las Paredes Norte Y Sur De La Ciudad Remedios Comandó La Puerta Este Y Gustav La Puerta Oeste Mientras Que Caspond Siendo El Comandante Supremo Nominal Se Mantuvo Dentro De La Sede Central En La Ciudad La Puerta Oeste Aún Estaba Intacta Debían Impedir Como Sea El Ingreso De Los Semi Humanos A La Ciudad De Lo Contrario Todo Estaría Perdido Justo Cuando Neia Estaba Dirigiéndose A Su Puesto Fue Detenida Por El Paladín Que Comandaba El Flanco Izquierdo Del Muro Oeste El Paladín Se Sorprendió Al Ver Que Neia No Estaba Acompañada Del Rey Hechicero Incluso Después De Su Majestad Cambie De Opinión Neia Vio El Abrumador Ejército Semi Humano Y Sintió Una Presión Enorme Pero Hizo A Un Lado Ese Sentimiento Y Se Preparó Para Dirigirse A Su Puesto Sin Embargo Fue Detenida Nuevamente Por El Paladín Ordenándole Que Se Quede En Ese Lugar Hasta Que El Enemigo Comience El Ataque Y Luego Podría Ubicarse Donde Quisiera Neia No Entendía El Motivo De Este Cambio Repentino Pero No Tuvo Otra Alternativa Más Que Obedecer Justo Entonces Los Hombres Encargados De Repartir La Comida Pasaron A Su Lado Y Todos La Reconocieron De Inmediato Era La Escudera Del Rey Hechicero Se Detuvieron A Observarla Y Querían Conversar Sobre Su Majestad Sin Embargo El Paladín Intentó Interrumpirlos Desesperadamente Para Que Retomen Su Trabajo Y Que Dejaran Tranquila A La Escudera Ya Que Ella También Tenía Obligaciones Que Cumplir Frente A Esto Estaba Bastante Claro El Motivo De La Orden Que Le Había Asignado Hace Un Momento Simplemente No Quería Que Ella Hablara Con La Gente Sobre El Rey Hechicero Y Así Engrandecer Su Imagen Neya Hizo A Un Lado Las Palabras Del Paladín Y Comenzó A Narrar Todo Lo Que Vivió Al Lado Del Rey Hechicero La Multitud A Su Alrededor Estallaba De Emoción Al Escuchar Tan Grandilocuentes Hazañas Aunque Al Confirmarles Que Él No Estará Presente En La Batalla Hizo Que Todos Queden En Silencio Sin Embargo A Excepción De Algunos Cuantos Entendieron Sus Motivos Fue Reconfortante Para Ella Darse Cuenta De Que Había Mucha Más Gente Que Podía Ver Lo Grandioso Que Era Su Majestad Tras Esto Neya Pidió Permiso Para Volver A La Posición Que Le Habían Asignado Desde Un Principio Y El Paladín Resignado No Tuvo Otra Alternativa Que De 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 Una Vez Que Llegó A Supuesto Ella Estudió El Campamento Enemigo Todos A Su Alrededor Presentaban Distintos Sentimientos Pero Todos Compartían El Miedo De Todos Modos La Tensión Que Sentían Era Lo Único Que Los Estaba Motivando Para Seguir Y No Había Señales De Que Quisieran Huir Probablemente Esto Se Debía Gracias A Las Palabras De Un Miliciano Acerca De Como El Rey Hechicero Los Había Liberado A Pesar De Que Algunos No Estaban De Acuerdo En Cómo Había Sacrificado A Ese Niño La Mayor Comprendió Sus Motivos El Débil Siempre Será Sometido Por El Poderoso Era Por Eso Que Ellos Se Sentían Motivados A Ganar Esta Batalla Por Su Cuenta Para Proteger A Sus Seres Queridos Entonces En Ese Momento El Enemigo Comenzó A Avanzar Este Movimiento Hizo Estremecer A Todos Y La Moral Cayó Rápidamente Ella No Podía Hacer Nada Solamente Estaba Enfocada En Llenar De Flechas A Todo Lo Que Entrara En Su Rango De Visión Después De Todo Se Había Entrenado Muy Duro Para Este Momento Mientras Neya Observaba A Los Semi Humanos Desde El Muro La Primera Línea Llamó Su Atención Había Un Ogro De Pie De Tres Metros De Altura Ese Semi Humano Portaba Un Arma Masiva Y Entonces Las Murallas De La Ciudad Comenzaron A Temblar Una Jabalina Que Parecía Un Rayo Rompió Las Paredes Los Ogros Parecían Estar Preparados Para Un Segundo Ataque Lamentablemente Estaban Muy Lejos Para Dañarlo Severamente Con El Arco Por Lo Que Neia No Podía Hacer Nada No Podían Permitir Que Destrocen La Muralla O Que Se Apoderen De Ella Ya Que La Ciudad Estaría Prácticamente Perdida Sin Embargo Debían Tomar Una Decisión Quedarse Y Pelear Hasta El Final O Retroceder Y Huir Al Este Mientras Neia Contemplaba El Asunto Llegó Una Segunda Descarga Del Enemigo Y Uno Que Se Encontraban Cerca Fueron Invadidos Por El Miedo Pero Justo Entonces Alguien Lanzó El Hechizo Bajo La Bandera Divina El Terror Que Recorría Sus Cuerpos Fue Reprimido En Un Instante Este Hechizo Mejoraba La Resistencia Al Miedo De Quienes Estuvieran En El Rango De Alcance Del Lanzador Mientras Que El Hechizo Divino Corazón De León Solo Proporcionaba El Mismo Efecto A Un Solo Objetivo Tras Esto Llegó La Tercera Oleada Del Ataque Y Antes De Que Pudieran Lanzar El Cuarto Ataque Los Ángeles Invocados Se Lanzaron Contra Ellos Portando Armas Explosivas Arrojadizas Aunque Muchos Semi Humanos Eran Resistentes Al Fuego Estos Ataques Servirían Para Dañar Las Ballestas Y Detener Parcialmente El Ataque Enemigo Sin Embargo Fueron Repelidos Fácilmente Por Una Raza Semi Humana Llamada Teropus Al Mismo Tiempo Una Especie De Sustancia Blanca Como Una Telaraña Que Enredó A Los Ángeles Como Mariposas Apareció De La Nada Seguramente Producida Por Los Spidans En Muy Poco Tiempo Habían Acabado Con Los Ángeles Pero Esto No Había Sido En Extendiéndose Por Todas Partes Los Ogros Levantaron Sus Ballestas Con Escudos Dejando Al Descubierto Sus Cuerpos Esta Era La Oportunidad Que Neia Estaba Esperando Y Rápidamente Sacó Su Arco Y Lanzó Una Flecha Con Todas Sus Fuerzas Dando De Lleno En La Cara De Un Ogro Sin Embargo Su Intención Había Sido Darle En Un Ojo Y Solamente Hizo Que Gritara Por El Dolor Resignada Por Lo Poco Que Pudo Hacer Volvió A Cubrirse Al Mismo Instante Varias Ballestas Descargaron Sus Proyectiles En Donde Se Encontraba Neia Ella No Podía Contra Atacar Todo Lo Que Podía Hacer Era Agacharse Y Esperar Que El Ataque Enemigo Se Detenga Neia Y Muchos Milicianos Se Levantaron Nerviosos Para Que Se Estaban Comunicando Para Cambiar De Rumbo Las Alas Izquierda Y Derecha De Las Fuerzas De La Alianza Semi Humana Avanzaron En Paralelo El Destacamento Del Centro Se Acercó A La Puerta De La Ciudad En Una Formación Estratificada Y Avanzaron Con Pasos Estremecedores Hacia Una Batalla Salvaje Las Unidades Principales De Los Semi Humanos Llevaban Consigo Escaleras Para Seguramente Escalar Las Murallas Además De Eso También Llevaban Niños Atados A Sus Cuerpos Algunos De Ellos Lloraban Y Lloraban Mientras Que Otros Colgaban Flácidos Todos Estaban Desnudos Y Todos Estaban Vivos A Pesar De Que Neia Sintió Mucha Ira Su Corazón Estaba Increíblemente Calmado Y Tensó Su Arco Nuevamente Apuntó Y Lanzó Su Flecha Sin Ninguna Vacilación La Flecha Atravesó El Escudo Humano El Pecho De Un Niño Y El Semi Humano Detrás De Él En Un Solo Disparo Neia Rápidamente Sacó Otra Flecha Y Siguió Disparando De A Poco Dejaron De Utilizar A Los Niños Ya Que Se Daban Cuenta De Que No Servían El Rey Hechicero Tenía Razón Neia Lanzó Otra Flecha Matando A Otro Niño Y Rápidamente Grita A Los Milicianos Que Lancen Las Piedras Para Impedir Que Lleguen A Las Paredes Las Piedras Dieron Contra Ellos Sin Hacer Demasiado Daño Pero Cumplieron Su Objetivo Tras La Siguiente Oleada De Piedras Muchos Niños Quedaron Atrapados Y Como Signo De Respeto Neia Decidió Acabar Con Sus Vidas Lo Antes Posible Se Asomó Para Encontrar Su Objetivo Y Luego Sintió Algo Rasgando El Aire Pero Todo Lo Que Vio Fue Una Ráfaga De Luz Neia Se Quedó Inmóvil Por Un Momento Y Al Mismo Tiempo Sintió Un Hormigueo En Su Vientre Se Sentía Como Si Algo La Hubiera Golpeado Ligeramente Allí Y Luego Sintió Un Estruendo En Sus Pies Se Trataba De Un Perno De Ballesta Sudor Frío Recorrió Todo Su Cuerpo Y Se Puso A Cubierto De Inmediato Aparentemente Había Sido Salvada Por La Armadura De Busser En Otras Palabras La Vida De Neia Había Sido Salvada En El Momento Justo No Sabía Si El Uso De La Habilidad De La Armadura De Ahora En Más Debía Ser Más Cuidadosa Sin Importarle El Miedo Que Brotaba De Su Corazón Se Había Decidido A Seguir Luchando Incluso Si Eso Significaba Quitarles La Vida A Los Niños No Podía Permitirse Perder La Voluntad De Luchar Después De Recibir Un Miserable Flechazo De Ballesta Todos En La Muralla Continuaron Lanzando Piedras Y Sacrificando A Los Niños Pero Tan Pronto Derribaron La Primera Fila Los Otros Semi Humanos Ya Habían Llegado A La Muralla Y Comenzaron A Desplegar Sus Escaleras Intentaron Derribarlas Pero Eran Tantas Que No Podían Con Todas Y Los Semi Humanos Comenzaron A Abrirse Paso Todos Estaban Haciendo Su Mejor Esfuerzo Pero Cada Vez Se Acumulaban Más Y Más Neia Continuaba Atacando Sin Parar Gracias A La Armadura De Busser No Había Recibido Ningún Daño Significativo Luego De Haber Sido Golpeada Varias Veces Por Piedras Cuando Se Ponía Descubierto Aún Poseía Suficiente Maná Para Poder Utilizar El Collar Que Su Majestad Le Había Prestado Pero Ella Quería Conservarlo Ya Que Era Su Carta Del Triunfo Pero Sus Manos Y Brazos Estaban Terriblemente Cansados Y Acalambrados Por Lo Que No Tuvo Otra Opción Más Que Utilizar Este Ítem El Maná Parecía Haber Huido De Su Cuerpo Y Se Sintió Mareada Al Mismo Tiempo Todo El Dolor De Su Cuerpo Desapareció Y Se Sintió Renovada Se Asomó Nuevamente Y Continuó Disparando Sin Embargo Cuando Llevó Su Mano Para Tomar Su Flecha Se Dio Cuenta De Que Se Le Habían Acabado Y Entró En Pánico Justo Entonces Un Enorme Semi Humano Subió Por Las Escaleras Y Detrás De Él Un Gran Número De Semi Humanos Su Nombre Era Yayan De Flechas Sin Ellas No Podía Hacer Nada De Pronto Encontró Una Aljaba Llena Que Llevaba Un Hombre Al Que Le Faltaba La Mitad Del Rostro Agradeció Por Las Flechas Y Prometió Pelear Hasta El Final Por Él Y Todos Los Que Habían Caído Cuando Neya Se Levantó Y Giró Su Espíritu Llegó A Un Nivel Que Nunca Antes Había Alcanzado Y Sus Sentidos Eran Increíblemente Agudos El Arco Y Ella Parecían Uno Solo Neya Atravesó Con Facilidad La Cabeza Del Semi Humano Y Exclamó Neya Baraja Les Hizo El Favor De Derrotar A Yayan De La Tribu Lagon Estas Palabras No Fueron Respondidas Por Una Ovación Ya Que No Había Tiempo Para Esas Cosas Con Algo De Vergüenza Por Esto Neya Siguió Atacando Sin Vacilar Su Destreza Con El Arco Había Mejorado Increíblemente A lo Largo De La Batalla En Cierto Momento Ella Notó Que Los Semi Humanos Habían Disminuido Su Intensidad Y Ya No La Atacaban Gracias Al Oído Agudo Que Poseía Pudo Escuchar Como Los Semi Humanos Se Advertían Entre Ellos Para No Acercarse A Ella Ahora Entendía Las Palabras De Su Majestad Él No Se Refería A Que Estaría Protegida Por La Habilidad De La Armadura Contra Ataques A Distancia Sino A La Reputación De Haber Derrotado A Buzer Era Un Semi Humano Bien Reconocido Entre Ellos Y Verla Luchando Con Esta Armadura Y Haber Derribado A Uno De Sus Líderes De Un Solo Golpe Hizo Que La Situación Mejore Enormemente Para Neia Era Por Eso Que No Avanzaban Contra Ella Aunque Fuera Una Arquera Por Lo Tanto La Vida De Neia Probablemente No Estaba En Gran Peligro El Consejo Del Rey Hechicero De Huir Al Este De Repente Llegó A Su Mente Pero Después De Todo No Podía Hacerlo Y Ella Siguió Atacando Mientras Lo Hacía Y Los Que No Eran Alcanzados Por Sus Flechas Rápidamente Esparcieron Un Hombre Entre Ellos Para Identificarla La Arquera De Ojos Locos Y Al Mismo Tiempo Recordaban Historias Sobre Un Arquero Con Ojos Endemoniados Por Supuesto La Estaban Confundiendo Con Su Padre Ella No Podía Corregirlos Así Que Siguió Atacando Sin Parar En Ese Mismo Mientras Ella Disparaba Cada Uno De Los Que Puso En Su Mira Recibió Su Ataque En Este Punto Su Velocidad Y Sus Disparos Eran Inhumanos Precisos Y Letales Como Los De Una Máquina Sin Embargo En Un Momento De Descuido Había Sido Atacada Desde El Costado Un Armat Logró Desgarrarle Su Brazo Izquierdo Con Sus Garras Pero A Pesar Del Intenso Dolor Ella Siguió Disparando Luego Al dudar Si Podría Seguir Sosteniendo El Arco En Esas Condiciones Pensó En Si Debía Desembainar Su Espada Y En Ese Momento De Vacilación El Armat Vuelve A Atacarla Pero Esta Vez En El Rostro Neya Contra Arrestó Con Su Arco Intentando Golpearlo Y Al Retroceder Para Esquivarla Le Otorgó Tiempo A Neya Para Sacar Su Espada Con Un Poco De Su Lado Ella Clavó Su Espada En La Garganta Del Semi Humano Neya Miró A Su Alrededor Y Vio Que Los Milicianos Habían Sido Eliminados Casi Por Completo Y Solo Quedaban Cinco De Ellos Que Estaban Acorralados Por Un Gran Número De Bestias Neya Estaba Por Su Cuenta Miró A Los Semi Humanos Y Estos Retrocedieron Por El Temor De Ver Sus Ojos Justo Entonces Los Milicianos Que Estaban Acorralados Lograron Zafarse Y Tomaron Una Formación Defensiva Frente A Neya Por Otro Lado Los Semi Humanos Comenzaron A Notar Que No Era Tan Buena Con La Espada Como Con El Arco Y Su Miedo Hacia Ella Comenzó A Disiparse Neya Podía Huir En Ese Preciso Instante Dejando Atrás A Los Hombres Que Estaban Dispuestos A Entregar Sus Vidas Para Que Pueda Lograrlo Sin Embargo Ella No Podía Hacerlo No Podía Huir Mientras Cargaba Consigo Un Arma Que Le Había Prestado Su Majestad Sujeto Con Firmeza Su Espada Y Se Preparó Neya Fue A La Carga Con En Ese Caso Debería Aprovechar El Erróneo Miedo De Los Semi Humanos Y Atacar Mientras No Pudieran Hacer Valer Su Fuerza Varios De Sus Ataques Cortaron A Los Semi Humanos Y Algunos Fueron Apuñalados Sin Embargo Ella También Recibía Sus Ataques Los Milicianos Caían Uno En Uno Hasta Que No Quedó Nadie Que Ayudara A Neya Lo Único Que Había Eran Enemigos Frente A Ella Sintió Como El Miedo Recorría Todo Su Cuerpo Acompañado Del Dolor De Las Múltiples Heridas Iba A Morir Las Palabras Puerta Este Dichas Por La Persona Que Ella Respetaba Profundamente Resonaron En Su Cabeza Aunque Estaba Preparada Para Morir Todavía Quería Vivir Neya Blandió Su Espada Pero Fue Un Ataque Terrible Mente Débil Y La Atravesaron Varias Espadas Ella Seguía Viva Gracias A Su Armadura De No Ser Por Eso Ya Estaría Muerta Sus Piernas Heridas Perdieron La Fuerza Para Sostenerse En Pie Y Cayó Comenzó A Ver Cómo El Mundo Se Tornaba Blanco Y Nublado En Ese Mundo Vio Las Sonrisas De Su Padre Su Madre Y Sus Amigos De Su Pueblo Natal Le Tenía Miedo A La Muerte Pero Estaba Decidida A Luchar Hasta El Final Ella Quería Lograr Resultados Que Fueran Dignos De El Equipo Que Había Pedido Prestado Como Una Oleada Las Armas De Los Semi Humanos Se Abalanzaron De Inmediato Apuñalando Su Cuerpo Y Después De Eso Neia Baraja Murió Remedio Se Encontraba Viendo Fijamente A Los Más De Diez Mil Semi Humanos Que Avanzaban Frente A Ella Sabía Muy Bien Lo Que Debía Hacer Ningún Semi Humano Debía Pasar Si La Lucha Se Llevara A Cabo En Las Llanuras Sería Imposible De Contener Tal Número Pero Teniendo Las Puertas A Su Favor La Historia Podría Ser Distinta Lo Único Que No Lo Tanto Sentía Repulsión Dejarle Esta Tarea Al Rey Hechicero Pero No Tenía Otra Opción Sería De Gran Ayuda Que El Rey Hechicero Al Menos Peleara De Manera Encubierta En Esta Batalla Remedios Dejó A Un Lado Estos Pensamientos Y Se Dirigió Hacia Sus Subordinados Con Un Discurso Potente Para Contagiarlos De Valor Y Comenzaron A Tomar Sus Posturas De Batalla Y Abrieron Las Puertas Luego De Que Remedios Insulte Irónicamente A Los Semi Humanos Estos Se Lanzaron Al Ataque Ingresando Por La Puerta Una Feroz Batalla Se Estaba Llevando A Cabo Cuando Remedios Ordenó Que Lancen Bombas Incendiarias Y Los Ogros Empezaron A Vacilar Frente Al Fuego Sin Embargo A Pesar De Que Tampoco Podían Ver A Través Del Humo Decidieron Avanzar Saltando A Través De Él Pero Para Su Sorpresa Del Otro Lado Los Esperaban Los Lanceros Y Los Semi Humanos Gritaron Salvajemente Luego De Ser Clavados Remedios Respiraba Calma Y Sin Apuro Mientras Mataba Un Enemigo Tras Otro Momentos Más Tarde Ella Pudo Notar La Presencia De Tres Semi Humanos Que Avanzaban Lentamente Hacia Ella Uno Era Un Guerrero Con Su Mitad Superior De Una Bestia Y Su Parte Inferior De Un Carnívoro Una Mujer Semi Humana De Cuatro Brazos Y Un Semi Humano Simio Que Estaba Cubierto De Accesorios Dorados Con Solo Tenerlos En Frente Ella Sabía Que Estos Semi Humanos No Eran Ordinarios Aunque Sus Instintos Le Decían De Repente Hizo Que El Humo Se Disipara Dejando Ver A Los Semi Humanos Y Fueron Presentándose Uno En Uno Cuando Remedios Dio Su Nombre Villar Sonrió Por El Pensamiento De Tomar La Sangre De Un Poderoso Oponente Y Hacer Valer Su Título De Garra Del Demonio Remedios Había Decidido Pelear Contra Él Mientras Que Los Demás Se Encargaran De Los Otros Dos Semi Humanos Remedios Dio El Primer Golpe Atacó A Vichar Con Su Espada Sagrada Y En Respuesta El Saosia Contrarrestó Con Su Hacha Con Un Ataque Igual De Fuerte El Combate Siguió De Igual Manera Y Ambos Sufrieron Heridas Por Los Poderosos Ataques Ellos Fueron Y Vinieron Múltiples Veces Ambos Lados Usando Artes Marciales Mientras Que Ninguno De Los Dos Poseía Heridas Mortales Si Remedios Lograba Derrotar A Vichar Tenía Grandes Posibilidades De Derrotar A Los Dos Restantes Ya Que Al Ser Paladín Ella Tenía La Protección De Los Dioses Lo Que Le Daba Una Resistencia Mágica Muy Superior Estos Semi Humanos Al Ser Una Hechicera Y Un Monje No Tendrían Posibilidades Si Están Al Mismo Nivel De Remedios En El Momento En Que Ella Pensaba En Esto Los Paladines Que Estaban Luchando Con Los Semi Humanos Habían Sido Asesinados Ella Desvió Su Mirada Hacia Ellos Y Villar Quien Vio Esto Como Una Falta De Respeto Ya Que Él Era Su Oponente Ataca A Remedios Quien Apenas Logra Defenderse Remedios Vuelve A Poner Su Mirada Sobre Los Semi Humanos Que Estaban Burlándose De Lo Débil Que Eran Sus Compañeros Y Villar Vuelve A Atacarla Con Una Violenta Patada Aunque Había Perdido El Equilibrio Remedios Dio Un Paso Hacia Adelante Y Arremetió Contra Villar Utilizando Su Carta Del Triunfo Era El Golpe Más Poderoso Que Un Paladín Que Empuñaba La Espada Sagrada Podía Utilizar Su Espada Sagrada Brilló Con Un Resplandor Divino Y La Luz Se Extendía Hasta El Doble De La Longitud Real De La Espada Esta Luz Era Aparentemente Más Deslumbrante Cuanto Más Malvado Era Un Ser Pero Remedios Notó Que Su Brillo No Era Muy Intenso Levantó Su Espada Apuntando Al Cielo Y Luego La Dejó Caer Cuando La Ola De Luz Pasó Como El Viento El Brillo Sagrado De La Espada También Desapareció Y Los Ojos De Remedio Se Agrandaron Claramente Lo Había Golpeado Pero Él Apenas Había Recibido Una Herida Superficial Y Se Burló De Su Ataque Ella Estaba En Shock Este Tipo No Tenía Inclinación Hacia El Mal O Al Terminaba Remedios Usó Sus Habilidades Curativas Y Estaba Lista Para Seguir Contra Él No Funcionó Pero Los Otros Dos Quedaron Muy Sorprendidos Por Lo Que Se Guardará Este Tipo De Habilidades Para Ellos Y Luchará Contra Villar Como Una Guerrera Pura En Ese Instante Ambos Semi Humanos Deciden Retirarse Para Matar Humanos Y Remedios Vuelve A Poner Su Atención En Ellos E Intenta Detenerlos Despertando Así Nuevamente La Ira De Villar La Semi Humana De Cuatro Brazos Aprovechó El Momento Para Lanzar Bola De Fuego A Los Milicianos Ignorando Del Todo A Remedios Si El Hechizo Hubiera Sido Lanzado Contra Remedios Era Capaz De Soportarlo Pero Los Milicianos No Muro De Esqueletos Alguien Pronunció Estas Palabras Y La Bola De Fuego Chocó Con Una Pared De Huesos De Aspecto Grotesco Que Se Había Levantado Frente A Los Milicianos La Sorpresa Se Apoderó De Todos Hasta Que Vieron Al Responsable De Este Hechizo Algo Descendió Lentamente Y Aterrizó Encima De La Aterradora Pared Y Habló Con Un Tono Completamente Suave Que Desencajaba Con El Entorno Era El Rey Hechicero Inmediatamente Quienes Estaban Del Otro Lado Del Muro Comenzaron A Ovacionarlo Y Remedios Estalló De Furia Por La Aparición Del Cerno Muerto Que Tanto Despreciaba Y Que Ahora Estaba Siendo Aclamado Estaba Tan Enojada Que Quería Arrancar Su Casco Y Arañar Su Cabeza Mientras Rodaba En El Suelo Remedios Consigue Contenerse Y Le Pregunta El Por Qué De Su Llegada La Respuesta Era Simple Él Vino A Ayudarla Ella Quería Gritarle Que Había Llegado Tarde Ya Que Los Paladines Estaban Muertos Pero No Podía Hacerlo Sin Titubear Remedios Le Deja Este Asunto Al Rey Hechicero Y Caminó Hacia Los Milicianos Y Se Retiraron Para Ayudar A Otros Que Necesiten De Su Ayudar Ayudar Miró El Espacio Vacío Donde Habían Estado Y Murmuró Para Sí Mismo Esa Perra Ella Realmente Me Lo Dejó Todo A Mí Normalmente Debería Haberse Quedado Para Luchar A Su Lado O Por Lo Menos Agradecerle El Gesto Ayudar Estaba Tan Furioso Que Dijo Sus Verdaderos Pensamientos En Voz Alta Sin Embargo Sus Toceramente Ainz Esperaba Una Respuesta Diferente Es Por Eso Que Él Había Estado Observándola Desde El Aire Esperando El Momento Indicado Y Luego Intervino Para Ayudarla Cuando Más Lo Necesitaba Pero Al Final No Resultó Como Debía Ser Había Decidido Venir Aquí Para Venderle Un Favor A La Persona De Mayor Rango Mientras Que La Chica Que Lo Había Acompañado Todo Este Tiempo Seguramente Estaba En Peligro Los Tres Semi Humanos Parecían Creer Que No Era De Gran Peligro Luchar Contra Él Y Bromeaban Entre Ellos Por La Situación Pero Sin Previo Aviso Ainz Interrumpió Su Conversación Y Lanzó Un Hechizo Silencioso De Octavo Nivel La Sonrisa Del Semi Humano Parecido A Un Simio Se Congeló En Su Cara Mientras Se Derrumbaba Lentamente Y Luego Ocurrió Lo Mismo Con Villar Sin Embargo Cuando Intentó Hacerlo Con La Semi Humana Ella Siguió En Pie Había Rechazado El Hechizo Muerte De Ainz Dejándolo Sorprendido Si Bien No Se Podía Descartar Completamente La Posibilidad De Que Pudiera Haber Sido Una Coincidencia Seguramente No Podría Haberlo Resistido Con Su Poder Lo Mejor Era Dejar Que Ella Ataque Para Averiguar De Lo Que Era Capaz Con Un Grito De Batalla La Semi Humana Comenzó A Lanzar Hechizos Hacia Él Y Luego Desaparecieron Sin Dejar Rastro Sus Ataques Simplemente Habían Desaparecido Decepcionado Con Esto Ainz Decide Dejar De Perder El Tiempo Y Acaba Con Ella De Una Buena Vez El Mundo Era Oscuridad Ella Ni Siquiera Sabía Quién Era Ella Quería Abrir Los Ojos Pero No Sabía Dónde Estaban Sus Ojos La Oscuridad El Mundo Ella No Sabía Dónde Se Encontraba Cada Cosa Ella Estaba Desapareciendo Sin Embargo De Repente Sintió Que Estaba Siendo Arrastrada Por Algo Y Luego Una Explosión De Luz Blanca Tiñó Al Mundo Neia Baraja Parpadeó Varias Veces Buscando Devolver Su Campo De Visión A La Normalidad Y Pudo Oír Una Voz Tranquila Era La Voz De Su Majestad El Rey Hechicero Detrás De Él Ella Podía Ver A Los Semi Humanos Atacándolo Sin Embargo El Rey Hechicero Los Ignoró Por Completo Él Le Habló Como Si Nada Estuviera Neia Sanando Así Todas Sus Heridas Y Luego Voltió Para Ocuparse De Los Semi Humanos Luego Vuelve A Sacar Otra Poción Y Gracias A Ella La Sensación De Debilidad Que Sentía Desapareció Por Completo Aunque Aún No Podía Ponerse De Pie Inmediatamente Ainz Ordena A Los Milicianos Que La Lleven A Un Lugar Seguro Y Justo En Ese Entonces Neia Le Expresa Su Inquietud Él Lo Salvó Utilizando Su Preciado Maná Era Por Eso Que Ella Se Sentía Culpable Ya Que Estaba Utilizándolo Para Salvarlo Sin Importar Nada Más Pero Gracias A Esto Ella Pudo Comprender Algo Ahora Podía Entender Lo Que Era La Justicia Su Majestad Es Justicia Ainz Se Congeló Por Un Momento Y Niega Hacerlo Él Creyó Que Simplemente Lo Dijo Porque Estaba Muy Cansada Sin Embargo Su Corazón Se Había Aclarado Por Completo Estaba Absolutamente Segura De Que Su Majestad Es Justicia Por El Momento Ainz Ordena Nuevamente Que Lleven A Neia Un Lugar Seguro Para Que Pueda Descansar Mientras Tanto Él Intentará Salvar A La Gente Del Ataque De Los Semihumanos El Rey Hechicero Flotaba Ligeramente En El Aire Y Antes De Retirarse Pide El Favor De Que Los Milicianos Lleven Los Tres Cuerpos De Los Semi Humanos Con Sus Equipamientos Para Así Poder Estudiarlos Luego De Eso Se Retiró Desapareciendo En Los Cielos Mientras Ainz Mataba Al Enemigo Desde El Aire Con Hechizos De Ataque Pensaba En Lo Mal Que Hizo Opción Más Que Utilizar Una Varita De Alto Nivel Para Resucitarla Además También Utilizó Un Anillo Ultra Raro Que Había Arrojado Un Jefe Se Trataba De Un Anillo En Maestría Con Varitas Normalmente Solo Los Hechiceros De La Clase Apropiada Podrían Utilizar Los Hechizos Almacenados Dentro De Una Varita Mágica Por Ejemplo Solo Un Lanzador Divino Podría Menor Los Fáculos Que Eran Más Costosos Podían Ser Usados Por Hechiceros De Otras Clases Dicho Esto En Yggdrasil Un Parcha Había Actualizado Ciertas Varitas Para Que Pudieran Ser Utilizadas Por Todos Los Jugadores Desafortunadamente La Varita Imbuida Con El Hechizo De Noveno Nivel Verdadera Resurrección Que Había Utilizado Para Resucitar A Neya No Era Una Normales Pero Podría Usarla Siempre Que Tuviera Este Anillo No Obstante Cada Vez Que Se Usaba El Anillo Solo Se Aplicaba Una Varita A La Vez Y Tenía Que Esperar Una Hora Antes De Poder Cambiarlo Debido A Su Alta Rareza Muy Pocas Personas Lo Poseían Dentro Del Gremio De Ainz O Algon Y El Que Ainz Tenía Se Lo Había Dejado Amano Mahitotsu Cuando Abandonó El Juego Ainz Seguía Matando Semi Humanos Desde Los Aires Y Los Milicianos Lo Saludaban Con Agradecimiento La Mitad Del Campamento Ya Había Sido Destruido Y Los Devoradores De Almas Invocados Por Ainz Caminaban Perezosamente Entre Los Semi Humanos Que Huían El Ascendió Al Cielo Una Vez Más Y Verificó Que La Ciudad Estuviera A Salvo Desde Allí Pudo Ver A Esa Mujer Molesta Y Malagradecida Apartó Su Vista De Remedios Y Voló A Otra Parte Mientras Él Volaba La Gente Lo Aclamaba Ahora Que Verificó Que La Ciudad Estaba A Salvo Se Retiró Del Lugar Una Vez Que Llegó Al Campamento Ainz Se Dirigió A Examinar Los Cadáveres De Los Luego De Asegurarse Con Hechizos De Que No Hubiera Nadie Espiándolo Utiliza Mensaje Para Comunicarse Con Demiur Ya Que Deseaba Reunirse Con Él Y Con Albedo En Nazarick Y Discutir Sobre La Divergencia De Las Acciones De Ainz Con Respecto A Sus Informes Luego De Asentir Inmediatamente Cortó El Mensaje Ainz Temía Que Demiur Se Sintiera Enfadado Con Él Ya Que Había Tomado Decisiones Por Su Cuenta Desviándose Del Plan Original Así Que Estaba Algo Inquieto Por Este Asunto Tras Esto Inspeccionó Los Ítems Mágicos De Los Tres Semi Humanos Pero Eran Bastante Débiles Aún Así Él Disfrutaba Obtener Ítems De Este Mundo El Ítem Que Había Protegido A La Mujer De Cuatro Brazos De La Muerte Instantánea De Ainz Era Un Brazalete Que Otorgaba Inmunidad A La Magia De Muerte Instantánea Una Vez Al Día Sin Embargo No Le Vio Gran Valor Justo Cuando Estaba Por Partir Hacia Nazarick Alguien Llamó A Su Puerta Era Neia Baraja Ella Estaba Lista Para Cumplir Sus Tareas De Escudera Sin Embargo Ainz Debía Partir Cuanto Antes Por Lo Que No Tenía Que Cumplir Dicha Obligación Cada Vez Que Se Reunían El Rey Hechicero Se Sentía Muy Incómodo Con La Mirada Asesina De Neia Y No Lograba Comprender Si Ella Estaba Enfadada Por Algo De Todas Maneras Pensaba Que No Era Apropiado Que Le Diga Algo Respecto A Ello Y Luego De Pensarlo Había Encontrado Una Solución Simplemente Debía Cerrar Sus Ojos Cuando Ella Estaba Presente Así No Tendría Que Temerle A Esos Ojos Luego De Intercambiar Algunas Palabras Que Se Resumían En Agradecimientos Por Parte De Ella Y De La Gente Que Fue Salvada Ainz Decide Que Es Tiempo De Partir Y Neia Se Retiró De La Habitación Ainz Abrió Los Ojos Remedios Y Gustav Se Encontraban En Una Habitación En Compañía De Caspond Y Un Hombre De Mediana Edad Llamado Siriaco Naranjo A pesar De Que Habían Vencido Probabilidades Desfavorables Y Salieron Victoriosos El Ambiente En Esa Habitación Era Muy Pesado Sufrieron Muchas Pérdidas En Esta Batalla Pero Aún Así Era Un Milagro Haber Sobrevivido Claro Todo Gracias Al Gran Poder Del Rey Hechicero A Fin De Cuentas No Lograron Defenderse Por Si Mismos Y Ahora Mucha Gente Alababa Al Rey No Muerto Y Como Si Fuera Poco Aún Debían Dejar En Sus Manos La Difícil Tarea De Derrotar A Yaldavout Aunque Ninguno De Ellos Estaba Completamente Enterado De Las Verdaderas Capacidades De Ainz En Caso De Que No Pueda Vencerlo Debían Tener Un Plan B Momon Sería La Mejor Opción Aunque Sería Arriesgado Volver Al Reino Hechicero Para Solicitar Ayuda Nuevamente Llevando Consigo La Noticia De Que Su Rey Había Sido Derrotado Por Otro Lado Siriaco Propone Mentirle A Momon Diciendo Que El Rey Hechicero Había Sido Capturado Por Yaldavout Y De Daron La Idea Rápidamente Por El Momento No Tenían Más Propuestas El Otro Asunto A Discutir Eran Las Raciones Que Obtuvieron De Los Semi Humanos Que El Rey Hechicero Decidió Otorgarles A Cambio De Su Gratitud La Mitad De Las Raciones Era Carne Y Por Lo Que Aparentaba Era Carne Humana Era Una Cantidad Excesiva Ya Que Era Para Un Ejército Pero Ellos No La Comerían Por Lo Tanto No Tenían Otra Opción En Cuanto A Los Ítems Mágicos El Rey Hechicero Se Llevará Todo Lo Que No Pertenezca Al Reino Santo Ellos Estaban En Deuda Con Él Y Era Lo Mínimo Que Podían Hacer Además De Agradecerle Profundamente Y Claro Que Remedios No Estaba De Acuerdo Con Esto Ya Que Considera Que Ellos También Hicieron Su Mejor Esfuerzo Y Se Perdieron Muchas Vidas Antes De Que El Rey Hechicero Llegara Nadie Reconocía El Esfuerzo De Los Paladines Solo Alababan Al Rey No Muerto Ante Esto Caspond Le Sugiere A Remedios Que Debía Tomar Un Descanso Después De Haber Visto A Tanta Gente Morir Pero Antes De Eso Remedios Lanza Una Hipótesis Que Hasta Ahora Ninguno Tuvo En Cuenta Ella Afirma Que El Rey Hechicero Y Shal Lavout Están Unidos Pero Claro Esto Era Solo Una Suposición De Ella Basada En Su Resentimiento Personal Además No Tenía Pruebas Nuevamente Es Reprendida Por Caspond Y La Envió A Descansar Y A Consolar A Los Soldados Heridos Después De Todo Eso También Era Parte De Su Trabajo Luego De Eso Se Retiró Y El Aire Denso Que Se Sentía En La Habitación De Repente Desapareció Gustav Se Disculpó Por El Comportamiento De Remedios Caspond Se Encontraba Preocupado Por El Futuro De Este País Luego De Que Finalice La Guerra Si Pudiera Encontrar A Su Hermana Todo Sería Distinto En Ese Instante El Príncipe Interroga A Gustav Con La Intención De Saber Los Detalles Del Momento En Que La Reina Santa Fue Atacada Por Yaldavout El Ya Había Escuchado Todos Los Detalles Por Parte De Remedios En Sintesis No Confiaba En La Palabra De La Capitana Y Buscó En Gustav Una Posible Segunda Historia Sin Embargo Gustav Afirma Que Fue Tal Cual Lo Contó Remedios Aunque Podía Sonar Muy Duro Sería Mejor Si Hubieran Sido Capturadas En Cambio Si La Reina Ha Sido Asesinada El Asunto De La Sucesión Se Volverá Muy Complicado El Norte Está Cansado Y El Sur Está Listo Para Luchar En Ese Caso Es Muy Probable Que El Sur Apoye A Alguien Para Ser El Próximo Rey Santo Si Asuma Toda La Responsabilidad De Todo El Asunto Y Sea Puesta Bajo Arresto Domiciliario Ya Que Ella Es La Responsable Directa Por No Haber Protegido Debidamente A La Reina Santa Y Esa No Era La Única Razón Era Sabido Que Remedios Era Confidente De Calca El Sur Quien En Esta Ocasión Se Podría Considerar Un Enemigo Hará Todo Lo Posible Para Ponerla Bajo Arresto Ya Que Ella Posee El Poder Suficiente Para Enfrentarse A Un Ejército Entero Y Era Un Peligro Para Ellos La Única Manera De Evitar Todo Esto Es Encontrando A La Reina Santa Y Obteniendo Un Logro Que Todas Las Personas Aceptarían Como Por Ejemplo Haber Salvado A La Nación Expulsando Al Enemigo Sin Tener Que Recurrir A Las Fuerzas Del Sur Aunque Sin La Fuerza Del Rey Hechicero Eso Sería Imposible De Todas Formas El Sur No Podrá Oponerse A Eso Después De Todo El Único Que Pudo Hacerse Notar En Esta Batalla Fue El Rey Hechicero Y Caspond Pensaba Que Incluso Cabía La Posibilidad De Que Se Convirtiera En El Próximo Rey Santo Los Otros Dos Sintieron Que Eso Era Imposible Pero Ninguno De Ellos Podía Negarlo Por El Momento El Próximo Paso A Dar Que Tenía En Mente Caspond Era Liberar Los Campos De Prisioneros Teniendo En Cuenta Los Movimientos Del Enemigo Asumieron Que Los 40.000 Semi Humanos Que Los Habían Atacado Eran Una Gran Parte De Las Fuerzas Asignadas Para Administrar Los Campos Esta Desventaja Para Los Semi Humanos Y A Su Vez Ellos Incrementarían Su Fuerza Al Ir Recuperando Prisioneros Gustav Y Syriaco Estuvieron De Acuerdo Con Esta Idea Ahora Que Estaba Decidido Gustav Dirigirá A Los Paladines Para Cumplir Esta Misión Mientras Que Remedios Para Que No Cause Problemas Deberá Quedarse Para Ello Le Harán Creer Que Será La Guarda Espaldas Del Príncipe Ainz Se Teletransportó A Una Cabaña De Madera En La Superficie De Nazarick En Donde Albedo Demiur Y Lupus Regina Lo Estaban Esperando Seguramente Ella Se Encontraba Allí Para Brindar Sus Servicios Una Vez Que Cada Uno Tomó Su Lugar Ainz Da Permiso Albedo Y Demiur Para Que Despejen Sus Dudas Ante Los Movimientos Tenían Objeción Alguna Ya Que Consideran Que Las Razones Que Tuvo Para Hacerlo Debían Ser Por Algo Que Ellos No Lograban Comprender Ainz Estaba Un Poco Desconcertado Por Cómo El Tema Comenzaba A Desviarse De La Manera En Que Él Pensaba Que Sería Intentando Recomponerse Simplemente Utilizó La Escusa De Que Él Introdujo Un Defecto Al Plan Para Que Demiur Pudiera Manejarse Con Una Situación Que No Estaba Contemplada Ya Que Una Mente Táctica Perfecta Demuestra Su Verdadero Intelecto En Este Tipo De Situaciones Los Dos Comprendieron Sus Palabras A La Perfección Y Demiur Estaba Feliz De Ser Puesto A Prueba Por Su Amo Ainz No Podía Creer Lo Fácil Que Había Sido Escapar De Esta Situación Estaba Tan Feliz Que Su Emoción Fue Reprimida Incluso Ahora Tenía En Sus Manos El Poder De Equivocarse Y Decir Que Lo Estaba Haciendo A Propósito Era Perfecto Ahora Que Esto Estaba Aclarado Restaba Tratar El Siguiente Asunto El Plan Inicial Era Llevar A La Gente Del Reino Santo Que Estaba Cautivada Con Ainz Y Proceder A Decide Modificar Esa Parte Irá Él Solo Y Deberán Difundir La Noticia De Que Él Ha Muerto Albedo Quedó Estupefacta Ante Esta Orden Y En Cuanto A Demiur Él Mantuvo La Calma Ya Que Pensaba Que Ainz Lo Hacía Por Motivos Que No Podían Comprender Esta Diferencia De Pensamientos Casi Culminan Una Pelea Entre Ellos Dos Sin Embargo Fueron Detenidos Por Su Amo En Estos Momentos Ainz Estaba Preocupado Sobre Cómo Reaccionaría Todo Nazarick Ante Una Eventual Muerte Real Es Por Eso Que Necesitaba Capacitar A Sus Subordinados Para Que Estén Preparados Para Este Tipo De Imprevistos Incluso También Había Que Tomar Recaudos En Caso De Que Le Sucediera Algo A Demiur O Albedo Quienes Cumplían Roles Vitales Dentro Y Fuera De Nazarick De Hecho Demiur Había Tomado Cartas En El Asunto Y Envió Un Informe Con Todos Los Detalles A Su Amo Ainz No Recordaba En Absoluto Tal Documento Que Había Sido Firmado Por Albedo El Problema Era Que Nunca Fue Llevado A Cabo En Manera De Simulacro Y Ambos Se Disculparon Por No Haber Lo Hecho Sin Embargo Ainz Se Hace Responsable De Esto Por No Haber Tomado Las Correspondientes Precauciones E Inclina Profundamente La Cabeza Frente A Ellos En Modo De Disculpa Luego De Las Exaltaciones De Los Tres Por La Acción Que Había Tomado Su Amo Ainz Levanta La Cabeza Para Proseguir Dio Ordenes De Detener Momentáneamente La Construcción De Su Estatua Ya Que Como Le Dijo A Neia Considera Que Su Grandeza Debe Demostrarse Por Sus Actos Aunque Estas Palabras No Generaron El Mismo Impacto En Alvedo Quien Considera Que Esas Estatuas Reflejan Su Grandeza Por Otro Lado Ainz Le Sugiere A Demiur Que Ordena A Los Demonios Que Invocó Que Cuando Se Enfrenten A Él Que Lo Hagan Con Todas Sus Fuerzas Neia Salió De La Habitación Del Rey Hechicero Completamente Sonrojada Intentando Disimular Esto Se Dirigió Al Lugar De Encuentro Con Las Personas Que Habían Pedido Que Demuestre Su Gratitud Al Rey Hechicero La Gente Que Tenía Delante De Ella Tenía Edades Que Iban De Los 14 A Los 40 Años Sin Embargo Todos Ellos Eran Líderes De Escuadrón Algunos De Ellos Incluso Habían Sido Soldados Profesionales Alguna Vez Era Cierto Que Había Personas Que Aún No Confiaban En El Rey Hechicero Por Ser Un No Muerto Y Neia Sentía Que Eso Se Debía A Que Aún No Lo Conocían Verdaderamente Sin Embargo Eran Cada Vez Más Los Que Lo Veneraban Neia Comenzó A Hablar Con La Gente Ella Les Transmitió Sus Pensamientos Que Fueron Moldeándose Al Lado Del Rey Hechicero Ella Aseguraba Que La Debilidad Es Un Pecado Ya Que Ellos Como Ciudadanos Del Reino Santo Podrían Haber Salvado A Su Gente Si Fuesen Lo Suficientemente Fuertes Neia Alzó La Voz Para Que La Gente Que Vuelva A Su País Ellos Ya No Podrán Contar Con Su Ayuda Y Es Por Eso Que Deben Volverse Más Fuertes Para Defenderse Por Si Mismos Ahora Que Todos Estaban Motivados Con Sus Palabras Neia Les Propone Entrenar Con Ella No Era Buena Con La Espada Pero Podría Enseñarles Lo Que Sabe Sobre El Arco En Ese Momento Remedios Apareció Demostrarle Su Gratitud Al Rey Hechicero Remedios Insistió En Que No Tenía Sentido Hacerlo Ya Que Salvar A Los Débiles Era De Sentido Común Neia No Sabía Si Era De Sentido Común Pero Cree Que Solo Los Fuertes Están Calificados Para Decir Tales Cosas Y No Los Débiles Afirmándole Que Ella Piensa Que Remedios Es Débil En Comparación A Su Majestad Resignada Y Furiosa Por Esto Remedios Se Retira No Sin Antes Volver A Aclarar Que Lo Que Hace El Rey Hechicero Es Lo Lógico Y Que No Hay Necesidad De Agradecerle Nada Los Milicianos No Comprendían Remedios Siendo El Paladín Más Fuerte No Podía Pensar De Esa Manera Por Suerte No Todos Los Paladines Eran Así Algunos Comprendían El Glorioso Poder Y La Bondad De Su Majestad Unas Semanas Más Tarde Neya Se Encontraba En El Lugar Que Había Conseguido Para Utilizar Como Patio De Entrenamiento Con Arco En Estos Momentos Estaba Practicando Con Su Puntería La Cual Era Excepcional Sus Tiros Eran Altamente Precisos Antes No Podría Haberlo Logrado Luego De La Batalla Ella Despertó Lo Que Llamaban El Poder Divino Sin Embargo Su Habilidad Era Ligeramente Distinta A La De Los Paladines Ya Que Su Fuerza Se Impregnaba En Las Armas De Largo Alcance Esto Alegró Mucho A Su Majestad Y Aunque Ella No Comprendía Por Qué Él Le Pidió Que Si Despertaba Alguna Otra Habilidad Que No Tarde En Decírselo Todos Los Que La Rodeaban Estaban Impresionados Con Sus Habilidades Muchos De Ellos Eran Personas Que Habían Sido Rescatadas De Los Campos De Prisioneros Desde Ahora Todo Aquel Que Sepa Usar Un Arco O Se Viera Interesado En Hacerlo Era Puesto Bajo El Mando De Neya Para Entrenarlos En Las Tres Semanas Que Habían Pasado Neya En Compañía Del Rey Hechicero Habían Liberado Varios Campos De Prisioneros Dejando Libres A Muchos Cautivos Por Esta Razón Y Por Estar Cerca De Su Majestad La Gente Confiaba En Ella Y Permitían Ser Entrenados Por Una Escudera Mientras Neya Daba Indicaciones A Sus Subordinados Ella Se Quitó Un Objeto Que Cubría La Mitad De Su Rostro Este Item Mágico Se Lo Había Serpiente Que Permitía A Las Flechas De Su Usuario Girar En El Aire Y Dirigirse A Sus Objetivos Hasta Darles En El Blanco Ella No Estaba Muy Segura De Cómo Funcionaba Ya Que Nunca Lo Usó Contra Alguien Luego De Unos Momentos Volvió A Colocárselo Era Muy Útil Para Ella El Hecho De Que Escondiera Sus Ojos Era Fenomenal Esto Le Permitió Tener Una Mejor Relación Con Todos Justo En Ese Momento El Rey Hechicero Llega Al Patio De Entrenamiento Neya Se Acercó A Su Majestad Pero No Se Quitó El Visor Ya Que Ainz Le Había Pedido Que Lo Utilizara En Todo Momento Porque Siempre Debía Estar Lista Para La Batalla Luego De Que Él Haya Informado Que Yaldavout Podría Dar Su Próximo Movimiento En Cualquier Instante Neya Seguía Siendo La Escudera Del Rey Hechicero Incluso Después De Haber Sido Nombrada Comandante De La Unidad De Arqueros Y Debido A Esto Ya No Pasaba Tanto Tiempo A Su Lado Como Ella Quisiera Sin Embargo Sigue Siendo Su Escudera Por El Mero Hecho De Que Así Lo Solicitó Ains Al Decirle A Caspond Que No Quería A Nadie Más Que A Neya A Su Lado No Había Nada Que Le Haga Más Feliz Que Eso La Presencia De Ains En Ese Lugar Significaba Que Ya Había Asistido A La Reunión Del Día Para Resolver La Pila De Problemas Que Hay En La Ciudad Pero A Pesar De Que No Dio Ninguna Sugerencia Al Respecto Deseaba Ir A Inspeccionar Cómo Estaba Yendo El Traslado De La Madera Y Pidió A Neya Que Lo Acompañe Para Resolver La Falta De Combustible Y Vivienda Utilizaban Los Caballos No Muertos Del Rey Hechicero Para Transportar Troncos Desde Un Bosque Lejano Inicialmente Mucha Gente Había Sido Reacia Utilizarlos Pero Ahora Había Un Flujo Constante De Elogios Por Los Méritos De Estos Caballos No Muertos Justo Cuando Estaban Por Partir Un Infierno Que Oscurecía El Cielo Estalló En La Distancia Y Unas Enormes Llamas Aparecieron Era Un Fuego Que Parecía Estar Envolviendo A La Ciudad Y De Ninguna Manera Eso Podría Haber Sido Provocado De Forma Natural Solo Había Alguien Incapaz De Hacer Eso Shaldavod Comenzó Su Ataque Neia Rápidamente Dio Instrucciones De Que Deberían Hacer Sus Subordinados Y Pide Ir En Compañía De Su Majestad Ains Acepta Y Lanza Un Hechizo De Vuelo Sobre Ella Finalmente Llegaron A Su Destino El Cuartel General Que También Se Convirtió En El Despacho De Caspond Quien Esperaba Dentro Junto Con Remedios Justo Cuando El Rey Hechicero Estaba Lidiando Con Una Pregunta Tras Otra Sobre Cómo Lidiar Con El Poderoso Demonio Todos Escucharon Un Siniestro Crujido Una Grieta Apareció En La Pared Y Mientras Todos Miraban Empezó A Extenderse La Pared Se Desbordó Lanzando Escombros Como Si Fuesen Perdigones Ains Se Colocó Delante De Neia Herida Detrás Del Hueco Había Una Silueta Gigantesca Del Color De Un Fuego Rugiente Y Entró En La Habitación Mostrando Su Imponente Figura Finalmente Shaldavoth Se Hizo Presente Parecía Tener Algo En Una De Sus Manos Era La Parte Inferior De Un Cuerpo Con Un Grito Lleno De Ira Remedios Ataca A Shaldavoth Con Su Espada Sagrada Sin Embargo Fue Mandada A Volar Muy Fácilmente Con El Cuerpo Que Sostenía Los Pedazos Del Cuerpo Se Esparcieron Por Toda La Habitación Y En Un Llanto Cargado De Angustia Remedios Comenzó A Recoger Los Trozos De Carne Ya Que Era Muy Probable Que Ese Cadáver Fuera De La Reina Santa Justo Cuando Shaldavoth Estaba Presentándose Con El Rey Hechicero Dos Mujeres Con Máscaras Y Trajes De Sirvienta Se Asomaron Por El Agujero Aunque Shaldavoth Estaba Listo Para Enfrentarse Al Rey Hechicero Decide Que Se Reúnan En La Fuente Del Centro De La Ciudad Justo Cuando El Emperador Demonio Se Dio La Vuelta Para Retirarse Remedios Lo Ataca Con La Habilidad Especial De Su Espada Sagrada Sin Embargo Para Su Sorpresa No Le Hizo Ningún Tipo De Daño Shaldavoth No Le Prestó Atención A Remedios Y Extendió Sus Enormes Y Ardientes Alas Antes De Volar Y Las Sirvientas Lo Siguieron Neia Se Lamentaba Por El Hecho De Que Ainz No Estaba En Plenas Condiciones Para Enfrentarse A Shaldavoth Ya Que Él Utilizó Mucho Mana Para Liberar Los Campos De Prisioneros Y Ayudando Al Reino Santo En Más De Una Ocasión Era Por Eso Que Neia Le Sugiere Que Se Retire Y Recupere Sus Fuerzas Sin Embargo Él No Podía Huir Debía Enfrentarlo Ya Que Él Había Hecho Esa Promesa Como Rey Ante Esto Neia No Tenía Nada Que Objetar Ainz Caminó Hacia El Lugar Que Y Nadie Espiando Y Tras Ser Informado De Que No Había Nadie Los Hanzos Le Informan Sobre La Presencia De Las Pleiades Eso Él Ya Lo Sabía Un Demonio Estaba Allí Parado Con Soberbia Era El Lord Del Mal De La Ira Como Los Que Había En Nazarick Sin Embargo Este Era Uno De Los Que Demiur Podía Invocar Y Controlar Temporalmente Cada De Nivel 84 Y Poseía Un HP Total Muy Alto Estos Demonios Poseían La Habilidad De Invocar A Otros Lords Del Mal Que Eran Inferiores A Ellos Mismos Sin Embargo Los Monstruos Invocados No Podían A Su Vez Invocar A Más Monstruos Por Lo Tanto El Lord Del Mal De La Ira Que Demiur Había Convocado No Podía Invocar A Otros De Entre Todas Las Habilidades Y Hechizos Que Este Lord Del Mal Podía Lanzar Había Una De La Que Ainz Tenía Que Preocuparse Y Esa Era La Habilidad Llamada Milagro Comprado Por El Alma Mientras Contemplaba Los Datos De Su Enemigo Ainz Miró A Las Dos Doncellas Detrás Del Lord Del Mal Yuri Y Lupus Regina Ainz Había Ordenado Al Lord Del Mal Que Pelee Como Si En Verdad Quisiera Matarlo Y Agradeció Ser Un No Muerto Para Reprimir El Miedo Que Brotaba Desde Su Interior Además Le Hizo La Promesa Al Bedo De Que Si Perdía Pasaría Todo Un Año Dentro De Nazarick Trabajando Con Ella En La Misma Habitación Ainz Por Su Parte No Se Atrevería A Matar A Ningún NPC Sin Embargo Yuri Le Dijo Que Estaba Bien Si Eso Ocurría Ya Que Ellas No Eran Las Verdaderas Pleiades Todas Eran Altos Topelgangers Eran Músicos De La Orquesta De Cuerda Serich Bajo La Dirección De Chuck More De Los Cinco Peores El No Vio Diferencias Entre Ellas Y Las Reales Por Lo Cuál Dudaba Si Era Una Mentira Para Que El Las Mate Sin Preocupaciones Como Los Altos Topelgangers No Podían Copiar Al 100% La Capacidad Del Equipo Del Ser Que Estaban Imitando Habían Pedido Prestado El Equipo A Las Verdaderas Pleiades Por Lo Tanto Si Eran Derrotadas Pidieron A Ainz Que Recupere Todo El Equipamiento Antes De Comenzar Ainz Impone Una Regla Más Para Impedir Que Mueran Una Vez Que Ellos Estén A Punto De Morir Estarán Fuera De Combate Dirá El Nombre De Su Oponente Funcionando Así Como Una Señal De Que Debe Retirarse De La Pelea En Caso De Que O Mismo Con El Lord Del Mal El Combate Deberá Terminar Ainz Lanzó Una Moneda Para Marcar El Comienzo De La Batalla Cuando La Moneda Tocó El Suelo Saltó Hacia Atrás Y Lanzó Barrera De Inmunidad Absoluta Sin Embargo Este Hechizo No Existía En Yggdrasil Simplemente Lo Hizo Para Ganar Tiempo Y Confundirlos Al Intentar Recordar Si Ese Hechizo Existía Luego Ainz Activó El Hechizo Vuelo Para Tomar Cierta Distancia De Sus Oponentes Aunque Desafortunadamente Fue Alcanzado Rápidamente Por El Lord Las Pleiades Intentaban Rodearlo Se Teletransportó A un Lugar Alejado De Ellos Una Vez Allí Utilizó Retrasar Teletransportación Esto Le dio Tiempo Suficiente Para Dirigirse A Donde Estaban Las Pleiades Para Intentar Acabar Con Ellas Primero Ainz Eligió Uno De Los Hechizos De Nivel 10 Más Destructivos De Su Arsenal Al Mismo Tiempo Usó Una Habilidad Especial Para Causar Un Gran Daño Sería Muy Peligroso Incluso Para La Gente Del Reino Santo En El Momento Justo Que Estaba Por Lanzarlo Su Mano Fue Golpeada Y Dañada Por ello Su Maná Gastado En El Hechizo Se Terminó Perdiendo Su Hechizo Había Sido Bloqueado Con Un A Distancia Ninguno De Ellos Poseía Una Habilidad Semejante Y Ainz No Comprendía Cómo Lo Hicieron Sin Embargo Su Confusión Duró Solo Unos Segundos Y Entendió A Que Se Referían Los Hanzos Todas Las Pleiades Estaban Presentes Seguramente Shizu Entoma Y Solution Estaban Allí Escondidas En Algún Sitio Ese Ataque Que Recibió Seguramente Debió Ser De Shizu La Pelea Siguió Su Curso Y Las Doppel Pleiades Demostraron En Más De Una Ocasión Por Que Eran Inferiores A Las Originales Ya Que No Usaban Con Sabiduría Todas Sus Habilidades Y Malgastaban Sus Recursos Inútilmente De Todas Maneras Necesitaba Recordar Lo Que Podían Hacer Cada Una De Ellas Todo Lo Que Tenía Que Hacer Era Preocuparse De Sus Hechizos A Distancia Y Luego Derrotarlas Una Por Justo Cuando Ainz Estaba A Punto De Lanzar Un Hechizo Contra Lupus Regina Otra Bala Golpeó Sus Brazos E Interrumpió Su Hechizo Esto Era Extraño Ya Que La Primera Vez Jisoo Pudo Haber Tenido Algo De Suerte Al Bloquearlo Pero No Podía Haberlo Hecho Dos Veces Seguidas Esto Lo Lleva A Dudar Si Se Trataba De Ella O De Alguien Más Ainz Contaba Con Su Inmunidad Física De Alto Nivel Que Le Permitía Rechazar Cualquier Ataque Por Debajo Del Nivel 60 Siendo Así Era Imposible Que Jisoo Cuyo Nivel Era Bajo Lograra Dañar A Ainz Inmediatamente El Lord Del Mal Se Prepara Para Asestarle Un Poderoso Golpe Sin Embargo Ainz Lo Esquiva Con Un Movimiento Que Había Estado Herrero En Yggdrasil Nunca Podría Haber Hecho Algo Así Este Era El Resultado De Su Entrenamiento Luego Se Acercó Y Puso Su Mano Sobre El Cuerpo Del Lord Del Mal Y Lanzó Un Hechizo De Octavo Nivel De Negromancia Drenar Energía Gracias A Eso Se Recuperó De Casi Todo El Daño Que Recibió Y Sus Parámetros Mejoraron En Ese Momento Ainz Fue Capaz De Comprender Lo Que Sucedía Con Shizu La Responsable De Que Ella Haya Aumentado Sus Habilidades Seguramente Se Debía A La Ayuda De Aureole Omega La Menor De Las Hermanas De Las Pleiades Que Estaba En El Nivel 100 Ella Era La Guardiana De Aria Del Santuario De Las Flores De Cerezo Del Octavo Piso Y Es Por Eso Que No Podría Haber Abandonado Nazarick Sin El Permiso De Ainz Seguramente Lanzó Sus Buff A Las Demás Antes De Ir A La Pelea Ainz Seguía Sin Saber En Donde Se En Contraba Shizu Ni Tampoco Si La Habilidad Que Estaba Utilizando Tenía Algún Límite O Tipo De Restricción Cansado Ya De Esto Ainz Lanza Explosión Nuclear Ante Los Ojos De Ainz El Espacio Entre Él Y El Lord Del Mal Brilló Y Se Hinchó Consumiendo Todo En Un Instante Quedando Él También Atrapado En La Explosión Este Hechizo Además De Tener Un Área De Efecto Muy Amplia Poseía Varios Efectos Tales Como Daños Elementales De Fuego Medios Estados Negativos Como Envenenamiento Ceguera Sordera Etc Cualquiera De Estos Efectos No Afectaba A Ninguno De Ellos E Incluso Tampoco Le Harían Daño A Ainz Sin Embargo La Razón Por La Cual Usó Este Hechizo Era Por Su Fuerte Efecto De Impulso Como Había Resistido Por Completo Su Daño El Retroceso Tampoco Tuvo Efecto Por Lo Que Ainz Era El Único Que Quedaba En El Corazón De La Explosión Los Edificios Circundantes Habían Sido Barridos Por Completo Dejando Un Amplio Espacio Aún Así Todavía No Lograba Encontrar A Shizu Rápidamente Ainz Se Lanza Al Ataque Dejando Detrás De El Hechizo Ciclón De Tiburones Dejando Atrapados A Yuri Y Al Lord Del Mal Dentro Del Ciclón Además De Bloquearles La Visión Entoma En Un Acto De Desesperación Intenta Bloquearle La Vista A Ainz Con Una Lluvia De Insectos Sin Embargo Lo Eludió Fácilmente Teletransportándose Apareció Delante De Lupus Regina Y Lanzó Corte De Realidad Sacando Del Juego Al Lanzador De Magia De El Equipo Y Rápidamente Utilizó Invisibilidad Perfecta Solamente Se Dejó Ver Luego De Lanzarle Un Ataque A Yuri Que Dejó Su HP En Niveles Críticos Y Volvió A Hacerse Invisible El Lord Del Mal Atacó Directamente Hacia Donde Estaba Ainz Pero Él Ya No Estaba Allí Sin Embargo Inmediatamente Se Lanza Hacia Él Mandándolo A Volar Ainz No Comprendía Lo Que Pasaba No Debería Verlo Pero Eso Se Aclaró Al Instante Seguramente Había Usado Su Carta Ver A Través De La Invisibilidad Una Vez Que Alguien Usaba Esta Habilidad Uno Podía Usar Cualquier Hechizo Por Debajo Del Octavo Nivel Solamente Una Vez Ainz Agradeció Que El Lord Del Mal De La Ira Haya Utilizado Tan Valiosa Habilidad En Algo Tan Inútil Como Esto El Demonio Volvió A Golpearlo Pero Ainz Lanza Un Ataque Contra Él Y Vuelve A Hacerse Invisible Instantes Después Aparece Frente A Yuri Lanzándole Vermilion Nova Dejándola Fuera De Juego Y Por Supuesto Vuelve A Hacerse Invisible Una Vez Más Lo Siguiente Y Más Importante Era Encontrar A Shizu Y Comenzó A Buscarla Por Todas Partes A Lo Largo De Las Murallas De La Ciudad Había Mucha Gente Junto A E Incluso La Gente Que No Había Sido Influenciada Por Su Majestad Estaba Allí Todo El Mundo Que Veía La Batalla Estaba En Silencio Solamente Porque No Tenían Palabras Para Describirla Neya Había Sentido Miedo Al Ver Tan Poderosos Hechizos Pero Su Admiración Por Su Majestad Estaba Por Encima De Eso Y No Comprendía Cómo Aún No Había Terminado La Batalla Luego De Todos Esos Ataques Yaldavout Era Realmente Muy Poderoso Sin Embargo El Rey Hechicero No Cedía A Terreno Ya Que Estaba Luchando Contra Varios Enemigos Muy Poderosos A La Vez Fue En Ese Momento Que Neya Finalmente Se Dio Cuenta De Algo Sobre Sí Misma Ella Envidiaba A Las Personas Del Reino Hechicero A En Un País Gobernado Por Tal Ser Sería Glorioso Que Él Tomara Este País Bajo Su Dominio Y No Sufrir Más Por Los Ataques De Los Semi Humanos Esta Idea La Llenó De Determinación Y Se Decidió Por Reunir A Más Gente Que Piense Como Ella Comenzando Por Sus Subordinados Mientras Pensaba En Esto Poderosos Ataques Estallaban Sin Cesar Destruyendo Todo Lo Que Había A Su Alcance Neya Temía Que El Maná De Su Majestad No Resistiera En Ese Momento Dos Formas Se Elevaron Hacia El Cielo El Primero En Ascender Arrastraba Oscuridad A Su Paso Mientras Que El Segundo Batía Sus Alas Carmesí Y Dejaba Estelas De Fuego Detrás De Él Las Sirvientas Demonio No Iban Detrás De Ellos Lo Que Significaba Que Habían Sido Derrotadas Neya Estaba Tan Llena De Alegría Que Parecía Que Iba A Explotar Su Corazón Latía Con Fuerza Hasta El Punto De Que Casi Le Dolía Todos Estaban Viendo Una Escena Que Algún Día Sería Consagrada En Una Saga Heroica Tras Esto Neya Vio Que La Gente Comenzó A Alinearse En Lado Lo Siguieron Y Pronto Casi Todos En Las Murallas De La Ciudad Hicieron Lo Mismo Esto Era Legendario Neya No Sabía Cuánto Tiempo Había Pasado Pero Finalmente Hubo Una Conmoción Entre La Gente Por El Glorioso Poder De Su Majestad Ante Los Ojos De Todos Una De Las Formas En El Cielo Cayó Hacia El Este Y Luego Desapareció La Batalla Había Terminado Cuando Todos Observaron De Cerca La Forma Restante Descendió Lentamente La Visión De Neya Era Mejor Que La De La Mayor Y Entonces Ella Lo Vio Primero La Sorprendió Tanto Que Se Tapó La Boca Cuando Los Otros Vieron El Fuego Carmesí Las Paredes De La Ciudad Estaban En Silencio Sin Embargo Ninguno Intentó Huir Todos Los Que Habían Visto La Batalla Sabían Que No Tenía Sentido Correr Con Una Aleta De Sus Alas De Fuego El Vencedor Shaldavout Se Mostró A Sí Mismo Aunque Él Se Nombró Ganador Dejaba Una Vista Trágica Todo Su Cuerpo Estaba Cubierto De Heridas Letales Dejando Salir Grandes Cantidades De Sangre Shaldavout Estaba Sorprendido Por El Gran Oponente Que Acababa De Enfrentar Y Confirmó Lo Peor El Rey Hechicero Estaba Muerto Por Supuesto Neya En su Desesperación No Podía Aceptar Eso Y Creía Que Estaba Mintiendo Sin Embargo Decía La Verdad El Alma De Neya Se Destrozó En Pedazos Ella Comprendió La Razón De Su Derrota Si Hubiese Peleado Con Su Maná Al 100% Él No Habría Perdido Y Despegar Redo Comprendía Cómo Pudo Usar Su Poder Para Salvar A Tan Miserables Humanos Pero Gracias A Ellos Él Había Ganado Y Era Por Eso Que Los Recompensará Con Sus Vidas Él No Los Matará No Al Menos Por Ahora Por El Momento Se Retirará Para Recuperarse De Sus Heridas Cuando Y Y Dab Estaba A Punto De despegar con un batir de alas, las manos de Neia se movieron como si tuvieran vida propia. Ella preparó su arco y soltó un tiro. Sin embargo, Shaldavout giró y tomó la flecha con gran agilidad a pesar de sus heridas. Luego, cuando sus ojos se posaron en el arco de Neia, él no podía creer que ella tuviera en su poder un arma tan poderosa y excelente. Además, demostró gran exaltamiento al ver que era un arma hecha por un herrero rúnico y dijo que, si se hubiese descuidado, seguramente habría acabado con él. Neia no lo pensó dos veces y volvió a lanzarle otra flecha, esta vez dirigida a sus pies. Pero el demonio la esquivó, aunque de manera desesperada. Esto le indicaba que él le temía al arco. Esto destrozó aún más el alma y el corazón de Neia, ya que, si ella hubiese participado en la batalla, podría haber ayudado al rey hechicero con el arco que le había prestado. Neia lanzó sus flechas una y otra vez sin poder hacer nada. Shaldavout, al no poder decir más nada sobre el arco que portaba la humana, al ser continuamente atacado por las flechas, desapareció de repente luego de teletransportarse. La enorme frustración de Neia provocó que no pudiera controlar su ira y comenzó a gritar desaforadamente a todos los presentes que se apresuraran a ir a buscar a su majestad. Remedios intentó calmarla, pero Neia no le hizo caso. Ella estaba decidida en ir a buscar al rey hechicero. No podía permitirse creer que estaba muerto. Para Remedios era un desperdicio de tiempo y pensaba que debían aprovechar sus recursos para liberar a los prisioneros. Luego de que Neia insultara a Remedios por lo que dijo, esta la tomó con fuerza del cuello, pero fueron separadas rápidamente. Neia solo quería golpearla por la semejante falta de respeto hacia su majestad. Ahora estaba decidida a hablar con Caspont para organizar un rescate y también irá ella misma en persona al reino hechicero para informarle a su gente lo que había ocurrido y obtener la ayuda de ellos para encontrar a su majestad. Era peligroso ir al reino hechicero con una noticia como esa, pero ella seguía siendo su escudera y debía hacerlo. Todos los expertos en la unidad de Neia dieron un paso adelante, uno tras otro, para ofrecer su ayuda y llegar a salvo al reino hechicero. Esto llevó a otra discusión con Remedios, ya que no permitía que su gente vaya a una misión sin sentido como esa. Sin embargo, fueron detenidos por Caspont y exigió que le expliquen lo que había sucedido con Chaldabot y el rey hechicero. Luego de esto, Caspont convocó a todos a una reunión de emergencia en una sala para discutir sus futuras acciones. Caspont comenzó su discurso antes de que todos puedan dar sus opiniones. Estaba claro que el reino santo no tenía a nadie capaz de enfrentar al poderoso emperador demonio. Sin embargo, podrían tener una oportunidad. No lo expulsarían directamente, sino indirectamente. La manera de hacerlo era exterminando a todos los semi-humanos bajo su mando, ya que él los estaba utilizando como una especie de escudo de carne. En otras palabras, el ejército semi-humano es como su armadura, y si en determinado momento Momon se presentaba para pelear contra él, no tendría más opción que huir. Gracias al poder del rey hechicero, un gran número de sus fuerzas habían caído, por lo que ellos podrían lidiar con el resto que quedaba. Además de este asunto, todavía debían liberar muchos campos de prisioneros. Sin embargo, en medio del debate, los nobles no tardaron en poner por encima de todo lo demás sus intereses políticos para proteger sus dominios. El olor pegajoso de la política y los privilegios comenzó a llenar el aire y se armó un gran revuelo. No obstante, a Neia no le importaba todo esto. Ella ya había tomado una decisión. Una vez dejado de lado todos los asuntos políticos, Caspont decide que lo mejor sería recuperar la ciudad de Kalinsha, ya que debería estar bien abastecida y podrían usarla como base. La ciudad en donde estaban estaba casi destruida y no podían seguir allí. Además, debían aprovechar ahora que Shaldavout estaba en desventaja. Ahora que eso estaba decidido, Caspont decide pasar al siguiente punto, la muerte del rey hechicero. Miró a Neia para darle la palabra. Ella negó rápidamente su muerte, ya que no podían confiarse de la palabra de un demonio. Si el rey hechicero estaba vivo, ya debería haber vuelto, o al menos eso pensaban todos. Sin embargo, él podría estar en algún tipo de problema del que requiere ayuda y por eso no había regresado con ellos. Tal motivo la impulsó a pedir que se envíe un grupo de rescate. Era arriesgado, ya que deberían explorar un amplio terreno que bien sabían que estaba dominado por los semi-humanos. Por otra parte, Caspont decide enviar un mensajero al reino hechicero. Sabía muy bien lo peligroso que era, pero podría hacerlo aún más cuando el reino hechicero se enterase de lo sucedido sabiendo que el reino santo, el país al que su gobernante supremo había ido a salvar, no les habían informado nada. En cuanto al equipo de rescate, era algo completamente arriesgado. Si iban a explorar ese peligroso territorio, serían exterminados. Lo mejor que podían hacer era contar con la ayuda de alguien que conozca la zona. Quizá presionando a un semi-humano que conozca el territorio, podrían obtener valiosa información que los guíe. De todas maneras, iba a ser muy complicado encontrar a uno que quiera colaborar con ellos. Mientras Neia vagaba sin rumbo en un laberinto mental, la puerta de la habitación se abrió. Un paladín entró y se dirigió hacia Caspont. Llevó al príncipe a un rincón de la habitación y le susurró al oído, pero el agudo oído de Neia logró captar algo. Él había dicho, sirvientas demonio. Caspont inmediatamente termina la reunión informando que algo urgente se acababa de presentar, ordenando a Remedios que lo acompañe para atender ese asunto. Y llegamos al final del resumen parte 1 del volumen 13. Esperamos que les haya gustado mucho y que lo hayan pasado bien escuchándolo. La siguiente parte saldrá dentro de unas semanas, dependiendo del tiempo, ya que estos volúmenes de Overlord son bastante amplios en detalles e información, llegando a las casi 600 páginas. Como siempre, cualquier duda o opinión sobre el video la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Y por supuesto, gracias a mi amigo Astros por la ayuda y la confianza de siempre. Y también un agradecimiento especial a Lobato por la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!